Música Eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida, oh Señor. Eres la fortaleza de mi vida, en la tristeza y aflicción no me has desamparado, oh bendito Jehová. Señor, eres mi refugio, por eso te busco, por eso te alabo. Señor, eres mi castillo, roca de salvación, te amo Jehová. Música Eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida, oh Señor. Eres la fortaleza de mi vida, en la tristeza y aflicción no me has desamparado, oh bendito Jehová. Jehová, Señor, eres mi refugio, por eso te busco, por eso te alabo. Señor, eres mi castillo, roca de salvación, te amo Jehová. Música Eres la fortaleza de mi vida, oh bendito Jehová. Música Música Música